Hola K-popers y bienvenidos a una nueva edición de cosas que quizá no sabías de en esta ocasión presentamos cosas que quizá no sabías de Suga de BTS Número 1 Sus hobbies son el baloncesto, la fotografía y los objetos electrónicos Su color favorito es el blanco y negro Su número favorito es el 3 Su chica ideal tiene que ser alguien parecida a él que le guste la música y especialmente el hip hop pero que no sea bisexual Quedó en el número 2 en Hit It Audition en 2010 y consiguió entrar a BTS dijo que en 2006 cuando iba en sexto grado de la escuela secundaria mientras escuchaba Fly de Epic High pensó, si yo también haré rap y desde ahí se convirtió en su sueño antes de debutar era un rapero underground en un grupo llamado D-Town su nombre artístico era Gloss tiende a morderse las uñas Suga es considerado letárgico por su forma de ser adormilada ha llegado a dormir más de 20 horas seguidas tiene licencia de conducir desde los 19 años cuando estaba en la secundaria ganó varios partidos de baloncesto y solía jugar todos los domingos cerca del río Han cuando era trainee en Cool War Show dijeron que Suga tenía una personalidad tsundere se ve frío por afuera pero es cálido por dentro y los miembros lo confirmaron él dijo que es debido a que su padre era así y parecía genial de pequeño se considera a sí mismo muy frío y realista y muy inteligente confesó y confesó que es muy tímido e impaciente no le gustan los lugares con mucha gente y ruido tampoco conocer gente por lo que suele quedarse en casa Rap Monster dijo que Suga es por lo general muy pesimista dijo que no se esfuerza para comer y con frecuencia se salta a sus comidas cuando está trabajando en una canción ya que le resulta molesto le encantan los pantalones rotos afirmó que fuera de BTS solo utiliza el color blanco y negro tiene una buena relación con Jungkook Suga se sintió triste por no poder ver a su familia cuando fueron a Seúl porque estaba ocupado le gustaría promocionar con su nombre real porque cree que es lindo produjo las canciones Jump y Tomorrow del segundo mini álbum de BTS Skull of Affair las cuales él mismo escribió cuando era trainee antes de ser idol Suga dijo que quería ser arquitecto o diseñador de interiores ya que le gusta diseñar y armar cosas en su cumpleaños él siempre prepara regalos para sus fans para Suga la felicidad es hacer lo que quiere comer lo que quiere escuchar lo que quiere y cantar lo que quiere comparte su habitación con Jin dice que es una habitación tranquila y que se hablan con miradas en 10 años le gustaría dominar al mundo con su música produjo la canción Let Me Now del álbum Dark and Wild y es su canción favorita del álbum el 9 de diciembre del 2013 se sometió a una cirugía de emergencia ya que tenía apendicitis la agencia dijo a Newsend Suga fue operado a principios de la mañana después de su recuperación su progreso será monitoreado y luego volverá con los demás miembros el día 24 de diciembre mientras grababan un Bangtan Bomb de navidad Suga recayó de nuevo ahora con una infección en la zona de la operación de apendicitis a Suga no le gusta el sudor ni el cansancio Suga es terrible con el inglés Suga piensa que sus piernas son agradables Suga quiere tener una batalla de cocina su lema es vivamos con diversión haciendo música como un hobby y haciéndolo como un trabajo diferente le gustan las películas de Tarantino él dijo que no quiere tener citas me gustaría trabajar por ahora honestamente ni siquiera hay mucha gente que conozca en Seúl él dijo realmente no me gusta conocer gente y todavía hay cosas que quiero lograr así que hasta que lo haya logrado no tengo planes de entrar en una relación cuando se les preguntó ¿qué miembro cambia más cuando está en el escenario? todos los miembros eligieron a Suga Suga es mejor componiendo música y durmiendo que haciendo ejercicio Suga quería ser bombero, jugador de baloncesto y músico cuando era más joven su comida favorita es la carne, la carne y la carne sus modelos a seguir son Kane West, Lupe Fiasco, Lil Wayne y Hit Boy para él su encanto son sus ojos y su sonrisa él lidia con el estrés escribiendo letras de manera loca y también alivia su estrés con la música cuando Suga estaba enojado a Suga le gustaba escuchar Rick Ross Hold Me Back quiere robar lo que no puede comprar con dinero V dijo que el número uno cocinando es Suga porque sabe hacer arroz kimchi frito muy bueno la cita ideal de Suga sería una cita ordinaria quiere ver una película caminar y comer juntos Suga y J-Hope son malos dibujando los momentos favoritos de Suga en su vida cotidiana son cuando trabaja solo Suga dura a dormir y dijo que el sueño lo anima a Suga no le gustan los niños siempre desaparece cuando hay que limpiar la mesa Suga admite que en algún momento comenzó a despreciar a los idols a Suga le gusta el tiempo donde puede llevar manga corta por el día y manga larga por la noche todos los miembros del grupo dijeron que Suga se ve como un chico que le gustan las chicas más jóvenes que él parece como si él no se preocupara por ninguno de los otros miembros pero él se preocupa por los otros todo el tiempo le gusta leer cómics Rap Monster dijo que Suga por lo general es muy pesimista bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este díganme en los comentarios de que otro integrante les gustaría un video como este y compartan este video con todas las personas a las que les gusta BTS y Suga chau chau